LIMONADA Hace poco fui al campo Bueno, hace poco no Hace unos cuantos días Porque en estos días no podemos pasear Pero los amigos que dejen el campo Me mandaron fotos por el whatsapp Y ahora te las voy a mostrar Como se divierten en el campo Mira, mira Enlazan, enrollan, preparan Las hoguitas Y halan el ternerito Ponen en la tierra Las semillitas Y con el agua las plantas crecen Se montan a caballo Se levantan temprano Siembran maticas Recogen maticas Juegan con los perritos ¡Ay! Yo quiero ir al campo Pero no por whatsapp ¡Ay! Jugué tanto en el campo Que me dio calor Me dio calor Le dije, ay, estoy sofocada De jugar, de sembrando matica Montarme en el caballo Caerle atrás a la vaca El sol Y entonces me dijeron ¡Tonguita! Digo, ¿qué? Vamos a bañarlo a la prisa ¡Ay, qué rico! El agua está fresquita Me metí en la prisa con toda mi amiga ¡Ay, qué rico! Soy un chiquitico bien con el on Y por el queso Soy un glotón Si el gato viene ¡Corro, campeón! Para esconderme Soy el... ¡Ratón! Me gusta jugar en el campo Al aire libre Para respirar el aire Sentir tu olor Tropezar con las piedras Mojarme con la llovizna Oler las flores Agarrar los mangos A mí también me gusta ir al campo Y jugar y jugar en el campo Hablando de mangos Ahí está mi amigo Dere Dibujando un árbol de... ¿De? ¿De qué es ese árbol? Yo creo que ese árbol es mágico Porque tiene muchas frutas Me trajo un papi A que yo vea Un casco duro En la batea Nada despacio No hace ruidito Come bichitos La jicotea La jicotea Aquí en mi ventana Ay, como veo la naturaleza Los árboles El sol Ay, se me ocurre una idea Voy a abrir un libro En mi ventana En mi ventana Y lo voy a leer todito Te voy a leer un cuento Solecito De Tonguita Para ti Dice así Consejos para espantar A los monstruos De las noches Yo te voy a dar los consejos Pero los monstruos no existen Solo existen Solo existen Solo existen las sombras Las luces Y tu imaginación Dice así Cuando escuches una sábana Que se sacude en el aire Ay, qué miedo Por la noche Dice en ese instante Aunque grites Nadie podrá escucharte No te asustes Puede ser una lechuza Que está sonando Y tú te asustas por gusto Y si observas la lechuza Le dices Yo la vayas Yo la vayas Yo la vayas Y con esa gritería La lechuza se va a ir primero que tú Y si vas de noche Mucho cuidado Cuidado Vigila mucho el camino Y ante un chasquido curioso Cúbrete pronto El ombligo Sí Porque por ese lugar Las burbujas Te pueden dejar muy seco Burbuja por el ombligo Qué divertido En noches de luna llena Bien llena Que está la luna Porque se comió toda la cena Debes estar muy atento A los duendes Se eliminan Por traviesos Y curiosos Solo basta Si los vieras Que le muestres Algo rojo Bien rojo Bien colorado Si no te resulta Esparte Mil semillas de mostaza Y se van corriendo Cuando bajen Solo dile Que ya les viste la cara Y se asustan Porque no les gusta Que nadie los vea Y entonces se van corriendo Si de tarde Una torcaza Se te posa En la cornisa Quédate quieto Y no intentes El silbar De la guamica Si vieras gallinas negras O oyeras algún aullido No tengas miedo Por eso Que solo ha aparecido Todos estamos listos Con una mochila Abrimos la mochila Y ahí dentro Vamos a poner Un poquito de agua Una linterna Una linterna Para alumbrar Un bolsito Para poner hojitas Y un poquito Para recolectar algo Cerramos la mochila La sujetamos y vamos de excursión por el patio. En el patio tengo un... ¡Ay! ¡De ciruelas! Vamos a guardar hojitas de ciruelas. Aquí. Aquí. La guardamos y la guardamos. ¿Y tú? ¿Qué encontraste en la excursión que hiciste en el patio? ¡Riche! ¡Riche! ¡Riche es mi amigo! ¿Qué? ¿Cómo cuenta cuentos, Richie? Yo le dije, cuando yo sea grande, Richie, yo quiero ser como tú. ¡Tonguita, te voy a contar un cuento de la gallinita! Era de una vez. Una gallina estaba pasillando. Se encontró un grano de maíz. El grano de maíz lo, 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 lo abrió en un hueco. Echó el grano de maíz. Pensó, Con este grano de maíz, si los animales me ayudan, podremos hacer pan. Y le preguntó al perro, al pato y al gato. ¿Quién me ayuda a sembrar este grano de maíz? Yo no. Yo no. Yo no. Entonces dijo la gallinita, ¡Pues yo lo sembraré! Y dijo, ¿Quién me ayudará a arrancar todo el maíz? Yo no. Yo no. Yo no. ¡Pues yo lo arrancaré! Y arrancó, y arrancó, el día y la noche entera, y no paró. Y dijo, ¿Quién me ayudará a llevar estos al molino para que los muelan? Yo no. Yo no. Yo no. ¡Pues yo lo llevaré! Y llevo saco en saco. ¿Quién me ayudará a... ¿Quién me ayudará a... 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 Quitar... A separar los granos de maíz y de arroz? Pues yo no. Yo no. ¿Quién me ayudará a hacer... A hornear para hacer pan? Yo no. Yo no. ¿Quién quiere comer pan? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Pues no. Son para mis pollitos que son chiquitos. Y así comieron y... Y... Final. Y vivieron felices por siempre. ¡Qué contenta estoy! Mi amiga Newbis Carla. ¡Ay, qué fotos tan lindas! Newbis tiene seis añitos. Y me mandó una cartita tan bonita. Newbis Carla. Gracias, Newbis Carla. Pero en esta excursión que hemos hecho durante todo el día por el patio, como hemos aprendido y nos hemos divertido. ¡Ay! Se está haciendo de noche. Cuando se hace de noche, el sol se va y llega la luna. ¡Ay! ¡Ay! Tengo una idea. Vamos a hacer una excursión de noche. La excursión de noche se llama acampada. Porque acampamos bajo la luna. Con mamá y con papá. En el patio. En una casita de campaña. Que vamos a hacer con unas sábanas gruesas. Para cuidarnos del sereno. Ponemos un colchoncito con un peluchito. Y nos acostamos en el patio. En el patio. Toda la noche. Con mamá, papá y la luna. Yo también. Voy a dormir afuera. Con manguitos. Mangadas. Con anoncillos. Anoncilladas. Con chirimoyas. Chirimoyadas. Y con limones. Limonada. 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 Vierde. Agua con limón y azúcar. No más me lo pierdes. Limonada. De colores. Con muchos sabores para ti. Dame, dame el limonada. Fría, fría. Que vengo calor. Limonada. Fría, que vengo calor. Limonada. Fría, que vengo calor. Fría, que vengo calor. No más me lo pierdes.